Dame un poco más, es el último ya, no lo quiero arreglar, me hace mal y me da calma Sensación de bienestar después de gozar, uno al acabar la noche y otro al levantar El cuerpo pide más y das, todo por volver a estar en ese mundo en el que no te importa nada estás Con la mente nublada vas, en esa peli que te montas, paranoia sueltas por localizar Tu pan de cada día, viaje que te da, encontrar algo que te falta y tuya más salida Van cayendo día tras día, no pones pegas, andas a ciegas, vagas en penas que quemas y vuelas No buscas un fin de carrera a la espera, queda que cambies tu vida, dame algo que me calme tanto como ella Dame un poco más, es el último ya, no lo quiero arreglar, me hace mal y me da calma Dame un poco más, es el último ya, no lo quiero arreglar, me hace mal y me da calma Sube la presión, baja la tensión, hace que dudes en los clubes after, combate la costumbre Y dejadme en paz, es letal y se asume, se acuesta tu carácter, roba tu energía, baja tu volumen Y te hunde en un cuner si luces, y hace que te guste, te aturde y si no sufres es porque crees que conduces tú Cuando castes bruces en un cruce, falta la actitud aparte de todo lo malo Me aporta un apoyo que es imaginario, me corta mis rollos y paso de varios Anime, contamina, mina, endorfina, vida y calvario Quizás me guste más, de lo que esperaba, que hace que desperté y mi mente pida conseguir calma Si pienso en exceso, me estreso y me llama, siento bajo truenos que lleno mi alma Dame un poco más, es el último ya, no lo quiero arreglar, me hace mal y me da calma Dame un poco más, es el último ya, no lo quiero arreglar, me hace mal y me da calma